El Instituto Nacional Electoral acaba de dar el resultado del conteo rápido luego de las encuestas de salida que estuvimos viendo en todos lados en donde todos se declaraban ganadores. El conteo rápido es la primera estimación del resultado de las elecciones hecha por la autoridad electoral aunque sin validez oficial. Lo que ha informado el Instituto Nacional Electoral hace apenas una cuestión de minutos sobre el porcentaje de votación. Vaya, estos son los votos que estuvieron recibiendo cada partido político, es lo que estamos viendo. Morena en primer lugar entre el 34.9 y 35.8%. El PAN en segundo lugar casi empatado con el PRI. De hecho existe la posibilidad dado que se trata de un rango, existe la posibilidad de que el PRI esté en el segundo lugar y no el PAN. Pero bueno, el PAN entre el 18.5 y 19.3% de los votos y el PRI el 17.8 a 18.5% de los votos. Estos son los tres primeros lugares exclusivamente para la elección de diputados federales. De tal forma que aquellos que se encuentren por debajo del 3% estarán perdiendo el registro. Así que los nuevos partidos políticos existe una altísima posibilidad de que pierdan el registro con la excepción del PES que de obtener la votación estimada máxima que le da el INE del 3% entonces estará conservando el registro. Vemos que se salvan el PT y se salva también el PRD de acuerdo con este conteo rápido que insisto aunque lo emite una autoridad electoral no tiene una validez oficial y habrá que esperar a... viene... está corriendo a la par el PREP pero serán los cómputos distritales los que sean considerados como los resultados oficiales. Ahora sí en cuanto a la elección de diputados federales el Instituto Nacional Electoral mostró estos resultados. Vemos que está el número de diputaciones del lado izquierdo el número de los mínimos del lado derecho el número de los máximos. Esto es bastante bastante importante dado que en votación mínima la alianza conformada por Morena PT y el Partido Verde estaría sumando con sumando los los resultados mínimos 265 diputados. En alianza Morena con sus aliados estarían teniendo mayoría simple o mayoría relativa. El PAN, el PRI y el PRD estarían sumando 181. Ahora bien, hace cuestión de unas horas Manuel Velasco, sabemos que él es senador del Partido Verde, ha dicho que bien vale la pena que el Partido Verde analice su alianza con Morena. Esto ante la posibilidad sabemos de que los votos del Partido Verde, en este caso los diputados del Partido Verde puedan definir quién va a tener la mayoría, si Morena o aliados o si el PAN, PRI, PRD. A final de cuentas jugando o abriendo la posibilidad de jugar con dos cartas. El balance de los números de cómo podría conformarse con el PAN, con el Partido Verde, la alianza de Morena, PT o con el PRI, PAN, PRD. Lo estaremos viendo también mañana en la transmisión de Twitch. El balance de los números y el alcance que hay muchas lecturas en torno de este pues de estos resultados. Ahora bien, vámonos con la votación máxima que estamos viendo en pantalla lo que ha dicho el INE. Si nos vamos a los números máximos, Morena vemos que tiene 203, pero si le sumamos los aliados, los del PT y los del Partido Verde, Morena tendría 292, también mayoría simple o mayoría relativa. Y el PAN, PRI y PRD tendría 213. Así es como se estaría conformando. Mayoría simple o mayoría relativa significa tener la mitad más uno, es decir, 251 legisladores de los 500 que hay. Por eso es que Morena por sí sola, ni en el mejor de los escenarios estaría teniendo mayoría, la mayoría simple. Necesita de los aliados para poder tener la mitad más uno. De hecho, tendría más de la mitad más uno. La mayoría absoluta o la mayoría calificada es la cantidad de legisladores necesarios para modificar la Constitución. No basta con tener la mitad más uno, sino por el que se trata de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, el cual representa 334 diputados. De tal forma que de confirmarse estos números del conteo rápido del INE con los cómputos distritales, estaríamos viendo que para que Morena y aliados hagan una modificación a la Constitución, necesitarán el apoyo de algún partido político que no forme parte de esta alianza. Podrá ser, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que le calculan entre 20 y 27, el PES con 6 o tener que convencer a legisladores del PAN, del PRI o del PRD que han anunciado que irán en la próxima legislatura en alianza legislativa. Estos son los números que ha ofrecido el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, en cuanto a elecciones de gobernador, están corriendo también el PREP. No hay resultados de conteos rápidos de cada instituto electoral. Sí hay de algunos, aunque no de todos. Y está corriendo a la par el PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares. De acuerdo con un corte hasta las once y media de esta noche, de este domingo 6 de junio, que se realizó la elección, el PREP, los PREP para las gubernaturas se va con, se está comportando de la siguiente manera. Atención, es el PREP, hay diferente nivel de avance, está en un porcentaje muy bajo, así que está muy lejos todavía de ser un resultado significativo. Las cosas pueden cambiar en las próximas horas. Pero bueno, ¿cómo van los resultados en este momento? En Querétaro va el PAN, muy por arriba según el PREP. San Luis Potosí va Morena, también muy arriba del PAN PRI PRD. Sinaloa va Morena, muy por arriba también del PAN PRI PRD. Tlaxcala no ha ofrecido datos hasta este momento. Zacatecas también se lo está llevando Morena de manera, de manera preliminar. Recordemos que en Zacatecas está David Monreal y tenemos también en Nuevo León. En Nuevo León está arriba Samuel García. En Guerrero está un tanto cerrado, pero va Morena arriba del PRI PRD. Sonora está Morena arriba. Baja California está también Morena arriba. No se trata de una elección cerrada. Baja California Sur está Morena arriba, aunque sí está cerrada con el PAN. En Campeche está Morena arriba, ampliamente arriba del PAN PRI PRD. Sin embargo, sí se trata, sí se ve que está ligeramente cerrado. Chihuahua está el PAN arriba. Colima está Morena arriba. En Michoacán está muy cerrado, de acuerdo con el PREP. Entre Morena y la alianza PAN PRI PRD no se muestra un avance entre, o que alguien esté ligeramente arriba. Está muy cerrado en Michoacán. Nayarit, Morena arriba. Bueno, esto ya los había compartido. Y estos son los resultados preliminares del programa de resultados electorales preliminares por gubernatura. Así es como están avanzando. Insisto, se trata de un porcentaje todavía muy bajo, del cual muchas cosas pueden pasar en las próximas horas. Obviamente estaré al tanto. Hay incidencias electorales bastante relevantes. Hace apenas unas horas te traje a este canal este video. Este video de lo que había estado sucediendo a lo largo de esta jornada electoral con corte a las 2 de la tarde, aunque fueron registrados posteriormente también más incidentes en las últimas horas. Sobre justo las irregularidades está el hecho de que, y empiezo con Baja California, en Tijuana fueron a tirar una cabeza humana junto a una casilla. Esto en el fraccionamiento Terrazas del Valle. En la calle Paseo de las Águilas, también en Tijuana, Baja California, en la colonia Terrazas del Valle, a las 6 de la mañana, fueron dejados restos en bolsas. De hecho, estás viendo en pantalla la bolsa, restos humanos. Este hecho, como ocurrió de madrugada, no afectó en la instalación de la casilla. Y en el sector de Mesa de Otay, fue quemada también una camioneta de un simpatizante de Morena. En Mexicali, ya nos vamos de Tijuana a Mexicali, seguimos todavía en la península de Baja California, fueron reportados disparos, disparos de armas de fuego en este edificio de Morena, que estás viendo en pantalla, de hombres desde una camioneta sin personas detenidas. También en Mexicali fue reportada el robo de urnas en tres colonias, en Los Naranjos, en Solidaridad, en Rivera Campestre. Algunas de las boletas fueron encontradas en las calles. Te muestro, te muestro un video del robo en la casilla 540 en Mexicali. También en Mexicali fueron dejadas mantas en el distribuidor vial de Lázaro Cárdenas, esquina con López Mateos. Una manta, una manta con amenazas a personas que presuntamente son pagadas por Morena. La estás viendo en pantalla. Vámonos a Puebla. En Puebla ocurrieron bastantes cosas. En Puebla se han registrado y se han sabido de muchas, muchas otras agresiones en este día de elección. En la sección 500-858 de Santa Clara, Ocoyucan en el fraccionamiento de Angelópolis 3, un fraccionamiento exclusivo, bastante, bastante exclusivo, fueron escuchados 15, al menos 15 disparos. Estás viendo en pantalla la gente, una foto de la gente tirada en el suelo. 15 disparos que dañaron una camioneta estacionada. Esto provocó evidentemente pánico entre los ciudadanos y funcionarios de casilla. En la casilla 286, esto en Coronango, hubo detonaciones también de armas de fuego que, pues, llevó a que cerraran la casilla, cerraran las votaciones en esta casilla. Hay detonaciones en este momento. Siguen detonaciones. Toda la gente estamos asustados. Agáchese. Hay detonaciones. En Ocoyucan ocurrió algo bastante curioso. Las autoridades electorales, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, confirmó un enfrentamiento armado entre simpatizantes de Morena con el Pacto Social de Integración, un partido local. Pero las autoridades, las autoridades estatales del Ejecutivo de Seguridad no han confirmado este hecho. En Tlachichuca fueron registradas tres balaceras, una de ellas en la casilla 2222, sin detenidos. Y en Nanacatlán de Zapotitlán de Méndez, pobladores retuvieron a un alcalde con licencia. Al alcalde con licencia, Emiliano Vázquez, quien busca la reelección. Porque presuntamente lo cacharon comprando votos y también intimidando a electores. Hubo un video, te lo comparto a continuación, en donde graban a los presuntos, a un equipo presuntamente del alcalde, en donde justo estaban haciendo esta compra, según el ciudadano que grabó. Se puso, se pusieron fuertes los ánimos. En estos momentos, vemos a la policía estatal, las flacas 1447. Aquí está la gente. Miren, hay una movilización. Hasta los carros que están allá, los macos. Sí, miren, esta es la gente. El presidente municipal estuvo aquí. Este es su gente que vino a movilizar. Este es el acontecimiento que estamos pasando, que estamos viviendo. El hermano del presidente municipal. Aquí está Salvador, el licenciado. Seguimos en Puebla, en Santiago, mi Aguatlán. Estuvo circulando hoy un video en redes sociales, en donde un grupo de encapuchados amenazaba, amenazaba con hacerles esto a quienes cometieran delitos electorales. Mi gente ya está lista para accionar. Mi gente está lista para descuartizar, para detener y especialmente para matar. Todos aquellos que violen la ley. Vamos a ir por ustedes. Vámonos ahora a Chiapas, en Chalchihuitán. Pobladores retuvieron, ojo, pobladores retuvieron a un grupo armado que presuntamente estaba obligando a la gente a votar por cierto partido. Entre los detenidos está el alcalde Rafael Pérez Orozco. Resulta que una vez que los pobladores retuvieron a los armados y al alcalde, pues llegó otro grupo de personas que intentó rescatar a los retenidos. Para lo cual los pobladores decidieron inmediatamente entregar a los retenidos a las autoridades estatales con todo y las armas de grueso calibre que presuntamente les fueron aseguradas. En la Concordia, también en Chiapas, se enfrentaron a golpes y se amenazaron con armas de fuego simpatizantes de Morena con el PES. En Agüehuetán acusaron también a agresiones del Partido Verde contra simpatizantes de Chiapas Unidos. En Honduras de la Sierra y en Venustiano Carranza, también un grupo de choque impidió la instalación de casillas. Y hubo un balance de cinco muertos en el municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Y en Villaflores, en Villaflores fue grabado un grupo de choque que presuntamente estaba al servicio del candidato del Partido Verde, un grupo de choque dedicado a intimidar el voto. Esto es lo que fue videograbado. Nos vamos ahora a Veracruz, a Ixhuatlán del Café. Hubo un tiroteo esta madrugada entre escoltas y simpatizantes de Hernique Hernández Delfín, candidato a la alcaldía, y policías de la Fuerza Civil. Ahora sí, entre simpatizantes y escoltas contra policías. Y el saldo preliminar, de hecho estás viendo en pantalla imágenes de los detenidos, tres pistas heridos, diez detenidos y cuatro camionetas aseguradas. En Boca del Río, también esto en Veracruz, fue identificado, fue fotografiado, de hecho ahora te lo muestro en pantalla, un hombre armado que fue acusado de estar intimidando a funcionarios de casilla. En la casilla básica que fue instalada en la secundaria José Azueta, la votación derivada de la presencia de esta persona fue suspendida por unos minutos y posteriormente reanudada. Nos vamos ahora a Nuevo León. En Monterrey, tres jóvenes, cuando ya estaban en el conteo de los votos, en la casilla 1416, contiguo a siete en la colonia Pedregal, la silla, a las seis de la tarde, estaban ya en el cierre de la casilla, cuando llegaron tres jóvenes, se robaron una casilla con votos y se dieron a la fuga, primero corriendo y después se subieron a una camioneta. ¡Se robaron! Bueno, en la casilla 1319, también en Monterrey, en la colonia Nuevo Repueblo, un grupo de hombres armados llegó, destrozó, amenazó con rafaguear el lugar, derribaron urnas, rompieron talonarios, pero no fue reportado el robo de paquete electoral. Así quedó el lugar tras la irrupción de los hombres armados. Acaban de llegar personas armadas a tronar la casilla. En el salto, ya en el estado de Jalisco, afuera de una casilla, en plena hora de votación, a las dos de la tarde aproximadamente, afuera de la casilla de la Huizachera, pues fueron videograbados más de 15 hombres que acompañaban, según los ciudadanos, los testigos, que acompañaban al candidato del PRI a la alcaldía del salto, a Joel González Díaz. Y estos más de 15 hombres le dieron una golpiza al representante general de Movimiento Ciudadano, afuera de la casilla, a plena luz del día. Te voy a mostrar el video a continuación. Y con este video me despido. Nos vemos mañana con más información. En Twitch, estoy de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Mañana en específico estaremos viendo todos los números y las repercusiones de la conformación de cómo quedó en la Cámara de Diputados o cómo se perfila la conformación de la Cámara de Diputados. Y obviamente estaremos comparando estas cifras, este conteo rápido, con las encuestas que se estuvieron dando con el objetivo de ir viendo cuál se ha estado acercando más al resultado dado a conocer por la autoridad electoral. Y estaremos viendo también el avance del prep. Estoy en Twitch de 9 a 10 de la mañana y nos estaremos viendo más tarde en YouTube, en este mismo canal. La liga de todas mis cuentas las encuentras en la descripción. De hecho, si no puedes verme en Twitch, en vivo de 9 a 10, me podrás escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast media hora después de la transmisión en vivo. Muchas gracias por acompañarme y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte si eres nuevo por aquí. Veamos la tremenda golpiza que le dieron al representante del Movimiento Ciudadano en el Salto Jalisco. Así quieran ganar cuercos, así quieran ganar estupidas. ¡Ay, no, muchachos!